¡Buenos días chicos! Vamos a empezar con la clase de Física. Vamos a entrar al tema ahora de Magnitudes Físicas 2. Vamos a continuar. La semana pasada hemos visto magnitudes fundamentales y derivadas. Ahora vamos a ver magnitudes escalares. Tienen únicamente como variable a un número que representa una determinada cantidad. ¿Qué significa? Por ejemplo nosotros usamos el tiempo. El tiempo para medirlo. ¿Usamos números? Sí. Usamos escalas, escalas numéricas. Por ejemplo 15 segundos, 2 horas, dependiendo de la unidad. Ya sea independiente de la unidad. Si usamos horas, si usamos minutos, etc. Otro ejemplo tenemos la masa. La masa de un cuerpo, en el sistema internacional de SI, se mide en kilogramos. En kilogramos, aparte, en kilogramos es la unidad de patrón. Pero también hay distintas unidades. Gramos, gramos, centigramos, desigramos, etc. Y también lo podemos medir por escalas numéricamente. Escalas numéricas, por ejemplo 20 kilos. Acá también el volumen, como dice el volumen, que se mide en metros cúbicos. Por ejemplo 20 metros cúbicos. O cuando nosotros conocemos la graciosa 500 mililitros. Mililitros es otra unidad diferente a los metros cúbicos. Y etc. Como ya les había dicho el tiempo, también es uno de ellos. La longitud también, por ejemplo 20 centímetros, 5 metros. Y acá tenemos ejemplos gráficos. Por ejemplo, acá un cuerpo que puse de masa. Por ejemplo, ahí pongámosle que puede pesar... Pongámosle 20 kilos. Ahí está. Ya estamos denominando su magnitud de escalada. El volumen. Ya un volumen de esto puede ser, pongámosle, 2000 centímetros cúbicos. Que de ahí más adelante vamos a ver conversiones de unidades. Entonces, esto es lo principal. Magnitudes escalar son magnitudes que se pueden medir mediante escala numérica. Ya sea independiente de la unidad que se tiene. Magnitudes vectoriales, ahora pasamos. Se representan mediante vectores. Es decir, que tienen un módulo y tienen una dirección. Módulo es un valor absoluto. Que significa que tanto puede ser independiente de la dirección. Ya sea en forma horizontal o sea en forma vertical. Una dirección y como les dije, un sentido. Tenemos acá un ejemplo. La velocidad. Nosotros cuando tenemos un carro o corremos, tenemos una velocidad y una dirección. Corremos hacia la izquierda. Podemos correr hacia la derecha. Por ejemplo, cuando aplicamos fuerza. La fuerza también es una magnitud vectorial. También usamos el peso. Por ejemplo, nosotros cargamos una roca o algo. Tenemos la fuerza de la gravedad. Y en qué dirección se está yendo. Nos atrae al cuerpo hacia la dirección de abajo. Es un eje vertical que aplica la gravedad. Ahora, las magnitudes vectoriales también pueden ser a la vez escalares. ¿Por qué? Porque acá la velocidad nosotros también la podemos ver con números. 20 metros por segundo. ¿Hacia qué dirección? Izquierda o derecha. La fuerza. 15 newtons. ¿Hacia qué dirección? Abajo, arriba. También se puede. Izquierda o derecha. Entonces, una magnitud escalar también está incluida dentro de una magnitud vectorial. Lo que la diferencia es que la magnitud escalar no te da todos los datos completos. En cambio, una magnitud vectorial sí. Te da sentido, módulo y una dirección. Son datos más completos de las magnitudes derivadas. Recordemos que todo eso se aplica con magnitudes derivadas. Los vectores más usados son los de 2 y 3 coordenadas. ¿Cómo significa de 2 y 3 coordenadas? Que tenemos, por ejemplo, tenemos acá un plano cartesiano. Tenemos acá eje X y eje Y. Estos son de dos coordenadas. Indicamos un punto acá y lo unimos. Dos coordenadas horizontal, vertical. Y de tres coordenadas son lo que nos indica un espacio. Significa ya una realidad fuera del plano. Esta es una realidad plana de dos coordenadas. Y la de tres coordenadas es una realidad fuera del plano. Que se denomina eje Z. Pero eso ya solamente es referencial nomás. Ahora, tenemos las unidades de medida. Son cantidades utilizadas como patrón para medir magnitudes. ¿Qué significa? Son unidades para comparar con otras magnitudes. Hacemos unas comparaciones y podemos diferenciarlas. Ejercicios. Ahora vamos a ver quién es una magnitud escalar, quién es una magnitud vectorial, o si también pueden ser ambas. Vamos a borrar esto de acá. Y ahora pasamos a los ejemplos. Tenemos la masa. La masa es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque tenemos que... La masa tiene escala numérica, pero no tiene dirección. Es independiente de la dirección. No tiene una dirección. Tenemos la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque al igual que la velocidad tiene una dirección. Los automóviles tienen aceleración. Una persona también tiene aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por cada segundo. Ahora, tenemos potencia. La potencia es una magnitud escalar, porque también no depende de la dirección. Solamente depende de su escala numérica. La temperatura. Temperatura también es una magnitud escalar. ¿Por qué? Tiene escala numérica tanto positiva como negativa. Por ejemplo, 20 grados centígrados, menos 15 grados centígrados, etc. La fuerza, magnitud vectorial y también a la vez escalada. Pero ya como nosotros sabemos que las magnitudes vectoriales también son escalales. Por ejemplo, la aceleración se mide con escalas numéricas. Entonces acá también podemos poner magnitud escalar. Y acá también magnitud escalar. Ahora, el tiempo. El tiempo, como les había dicho, es una magnitud también escalar. Porque el tiempo no tiene direcciones. Solamente se mide en escala numérica nomás. O es que nosotros decimos 20 segundos para la derecha, 30 segundos para abajo. No. Entonces solamente es una magnitud escalar. Entonces, esa es la diferencia entre ambas magnitudes. Magnitudes escalares solamente nos da únicamente mediciones con escalas numéricas. Ya sea cualquier tipo de unidad. Y las magnitudes vectoriales son datos más completos. Nos dan dirección, escala numérica. Nos dan sentido y también nos dan un módulo. Un módulo hacia dónde se desplaza y qué cantidad se desplaza esa magnitud. Entonces espero que hayan podido entender la clase. Y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.